Bueno, tenemos nuevo trabajo de Nergal y compañía. Así es, Behemoth regresa con su decimosegundo álbum de larga duración titulado Opus Contra Naturam. Este fue lanzado precisamente el día de hoy, 16 de septiembre, a través de Nuclear Blast Records. Consta de 10 temas y tiene una duración de 43 minutos con 15 segundos exactamente. Número 12 en su carrera y originarios de Polonia desde 1991 activos. Obviamente pues tenemos de integrantes al señor Nergal en la guitarra y la voz, obviamente pues es el líder de esta agrupación, a Zed en la guitarra, a Orion en el bajo y a Inferno en la batería. Que dicho sea de paso, bueno, estos dos últimos son los que más se escuchan en el álbum y es uno de los grandes pecadotes. Pues esto sí es una blasfemia que las guitarras estén tan majas de volumen y eso lo voy a decir desde un principio. Pero bueno, ahorita vamos a indagar un poco más sobre esto. Behemoth se ha convertido últimamente en una banda bastante controversial dentro del mundo del metal extremo, sobre todo precisamente por ese aspecto que ya no es tan extrema. Para muchos, sobre todo los que se hacen llamar más trus, si esta banda no te presenta todo el tiempo blast beats, todo el tiempo gruñidos, etcétera, pues ya no es una banda que merezca la pena seguir a escuchar. Para mí no. Este, dije algunos, no dije que todos piensen de esta manera. Sin embargo, bueno, a pesar de eso me parece que sus discos, cada uno de ellos tiene una personalidad distinta, sin decir que este sea un gran trabajo, pero este, creo que tampoco se salen del metal extremo, o sea, siguen siendo una banda de black death metal, solamente que sí, efectivamente, ya tenemos muchos ganchos en cada uno de los temas, inclusive hay algunas canciones o cortes que me gustan mucho más que otros. Es bastante desigual este trabajo. Yo creo que es la primera vez que me sucede algo así con un álbum de Behemoth. Obviamente, pues no se acerca a un Demi-God, ni a un The Satanist, ni siquiera. En términos generales, tampoco me pareció una basura este Arnum. Habrá algunos que son mucho más, este, pues acostumbrados al sonido más clásico del metal extremo y sobre todo en este tipo de bandas que en un inicio nos presentaron, como en el caso de Behemoth, pues un black metal bastante oscuro, bastante extremo, vamos, en todo el sentido, en todos los sentidos. Y ahora tenemos a Undergal y compañía, pues con, sí, efectivamente, videos a lo mejor impresionantes, con muchas características en su imagen, que, pues eso yo lo aplaudo, de hecho, que el concepto de las bandas y la imagen sea acorde a lo que se está tocando, lo que se está hablando, etcétera. Este, pero en el sonido, pues sí, efectivamente, o sea, la banda está pretendiendo ser mucho más comercial y creo que lo están logrando, sin llegar a ser a lo mejor una banda llena de estadios tipo ACDC o a lo mejor un Ghost, ¿no? O sea, también hay algunos comentarios que he leído o que he visto en ciertos videos que digo, o sea, tampoco, o sea, la banda sigue siendo extrema. Si llega una persona que nunca ha escuchado a Behemoth, que llega por primera vez con este trabajo, pues obviamente se le va a hacer extrema. Este, va a decir, pues esto que tiene de mainstream o que tiene de comercial, ¿no? O sea, también hay que ver ese aspecto. Pero sí, obviamente, si lo comparas con estos trabajos clásicos de la banda, pues no se acerca ni mucho menos ni le llegan los talones a los primeros trabajos. Cuando eran black metal, después la banda fue transformándose hacia algo más cercano al death metal y sobre todo al demigod, que para mí yo creo que es el mejor álbum de la graduación que tiene la banda, para mí. Se nota una estética por lo épico y la majestuosidad de sus cortes. Esto lo resalto bastante. O sea, se escuchan como que grandilocuentes, ya muy al estilo del nuevo Behemoth, ¿no? Más agradable para el nuevo escucha, aunque con un gran pecado. Y esto, pues sí, lo voy a recargar bastante y ya lo mencioné al principio del video. Las guitarras. ¿Por qué es las guitarras que se escuchan tan... con tan poco volumen? Y lo probé con varios estéreos, con varios audífonos. Dije, bueno, ¿qué pasa aquí? La ecualización, ¿qué? Así, lo moví hasta... Hasta en esos aspectos, la ganancia y las guitarras están... parece como si estuvieran de fondo. Y estamos hablando de metal extremo. Así es, eso sí lo veo bastante criticable. Está muy presente el bajo, la batería y obviamente la voz del señor Nergal y estos coros tipo eclesiásticos, satánicos, de rituales, de blasfemia y todo lo que tú quieras, que precisamente, pues, te llaman la atención y eso es lo que tiene ese gancho cada uno de los temas. Algunos son más flojos, algunos son más rápidos, etcétera. No sé, aquí tienes hasta para arrancar ciertos temas, porque sí tenemos algunos temas interesantes y algunos, pues, mucho más flojos en términos generales. Pero sí, esto es una blasfemia absoluta. Lo de la guitarra, eso sí, le bajé mucho la calificación a este trabajo. Ahora, bueno, vámonos a seguirle con algunos apuntes que se me hizo interesante mencionarles. La producción, pues, obviamente, ahí está el fallo masculino, ¿no? Que, pues, le quita mucha potencia al álbum. La batería del bajo y la voz están muy por enfrente. El bajo lo hace bien y, de hecho, se escucha potente. Precisamente también por ese aspecto de que la guitarra se escucha con un volumen mucho más bajo y baja producción. Los riffs, bueno, ya quitando el volumen, pues, sí, este, son buenos, son disfrutables, pero sin llegar a ser lo que llegó a ser en algún momento. Más black metal, perdón, este, los riffs. Quizás sea por eso que también se escucha con un poco menos volumen, pero no creo que vaya por ahí la cosa, porque se escuchan mucho más agudas que en otras producciones. Y, bueno, la voz de Nergal, bien, está bien, es agresiva, los guturales, inclusive las voces limpias, graves, estas que se escuchan así como tipo, este, de ritual satánico, por así decirlo. Este, ahí no tengo ningún pero con la voz de Nergal, sigue siendo igual de poderosa como en sus inicios. Eso yo lo veo de manera muy particular, con fuerza y muy característica de él, o sea, escuchas a Nergal y sabes que es él. Este, no voy a negar que hay buenos solos, sí, por supuesto, y ahí es donde más se escuchan las guitarras, los punteros, los arreglos, etcétera. Está muy bien, dentro de lo que se alcanza a escuchar. También rescato el tema número 5, titulado Neo Spartacus, con un buen feeling, poderío, poderío instrumental, pesada dentro de lo que es Behimoth actualmente. El tema número 5, Of My Herculean Exile, que creo que ya había hecho precisamente un comentario de este tema. Es buena, es lenta, pero eso no tiene nada de malo, el que sea lenta, no todo tiene que ir a una velocidad estratosférica, con tintes muy blackers, y el bajo es el que le da la pesadez al tema, e inclusive al álbum. Y buenos acordes, las guitarras, lo que se alcanza a escuchar, y tintes melódicos. El tema número 10 me gustó también bastante, Versus Christus, creo que así se pronuncia. Un poco más pesada, un poco más densa, con riffs más pesados, más graves. Las voces tipo eclesiásticas, tipo de ritual satánico también, los riffs, death metal. Buenas percusiones que le dan más pesadez al trabajo, los toms, el bombo también muy bien ejecutado, y el doble peral. De todo un poco aquí en este álbum, un tanto agridulce, a mi parecer. No me llevo una decepción, porque tampoco esperaba demasiado en este trabajo de viajino. No me voy al extremo de decir que esta banda se haya vendido, o cosas de ese estilo. Pues no, sigue sonando extrema, solamente que pues ya sí tiene muchos elementos mucho más de gancho. Bueno, mi puntuación personal para este trabajo es de 2.5 sobre 5. Es bueno a medias, pero hasta ahí. Creo que no regresaría yo a escuchar este trabajo, quizás a lo mejor para hacer una comparativa cuando lancen un nuevo álbum de larga duración. Bueno, esta es mi opinión al respecto, obviamente se espera la de ustedes en los comentarios acerca de Behimo, de este álbum Opus contra Naturam. Y bueno, si es la primera vez que llegas a este canal por medio de este video, obviamente te invito a que verifiques el contenido del mismo. Si te agrada, ¿qué esperas? Suscríbete, dale clic en la campana de las notificaciones para que estés más enterado o enterada de cuando voy lanzando un video nuevo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.